No sé lo que voy a hacer cuando pase por tu esquina Y te diga bella china, cuánto te voy a querer No sé lo que voy a hacer cuando pase por tu esquina Y te diga bella china, cuánto te voy a querer A medida que te toco, brota mi pasión indiana Es mi sangre la que emana, y por ti me vuelvo loco Ahora yo quiero brindarte, mi canto hasta la mañana Mientras a mi chineboco, viva la gallita azuliana A medida que te toco, brota mi pasión indiana Es mi sangre la que emana, y por ti me vuelvo loco Ahora yo quiero brindarte, mi canto hasta la mañana Mientras a mi chineboco, viva la gallita azuliana